Ven, ya casi. ¿Qué pasa? Nada. ¿Nada? Nada. Uy, puedes tenerme confianza. Yo lo sé, gracias. Algo está pasando y no me quieres decir. ¿Es en serio? Sí. ¿Es en serio? Sí. Felicidades, muchas felicidades. Gracias. Muchas felicidades, eres preciosa. Gracias. Felicidades. Seguramente va a ser tan preciosa como tú. Déjame escuchar su corazoncito, por favor. ¿Cómo qué? Se lo acaba de decir. No se escucha nada, yo creo que está muy chichito. Ay, estoy feliz, niña. Qué bueno. Prométeme, prométeme que si es niña, me vas a dejar hacerle trencitas. Claro que sí. Muchas felicidades. ¿Te traigo un café? No, 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 café no. No. Hunde, hunde. Sí, por favor. Gracias. Felicidades. Gracias. Felicidades. Eh, ¿necesitas que te haga algo? ¿Un tecito, un café, algo? Sí, pero... Necesitamos hablar. Nada más le voy a preparar algo a la niña Vela, y con todo gusto hablamos, ¿te parece? Eso puede esperar. Creo que... Creo que no hemos estado bien, ha habido muchas confusiones y... No te preocupes, lo mismo pienso yo. La verdad es que han pasado muchas cosas y creo que yo también tengo que pedirte una disculpa. Mira, déjame explicarte. Yo tuve que hacer lo que hice con Vela y darse la brisa, porque la encontré y estaba muy pequeñita, muy indefensa, y la verdad es que yo no supe qué hacer con ella. Quería tenerla, pero... Cuando yo me enteré que Brisa y tú iban a salir, yo le pedí a ella que lo hiciera por mí y por la niña. Al principio ella no quiso, pero... No sé, después cambié de opinión muy repentinamente y fue cuando le pude entregar a la niña y después, tú sabes, me vine con ustedes y así las cosas. Perdóname, Quimpara, por favor, perdóname. Está bien. Te perdono y... Y asumo la responsabilidad también de esto. Sé que tú eres una buena persona. Así que... Comencemos desde cero. Comencemos desde cero y espero que todo esté mucho mejor entre nosotros. Además tenemos una... Bueno, no una. Dos responsabilidades maravillosas que son Vela y Vera. Bueno, creo que vamos a tener una responsabilidad más. ¿Cómo? ¿Así? Sí. Creo que Vela tiene que contarte algo. ¿De verdad? Sí. ¿De verdad? Sí. Qué maravilloso. Pues entonces tenemos una responsabilidad en conjunto. Te agradezco mucho, mucho. Bueno, ¿quieres ir a la sala y entonces te preparamos café? No, 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 no. Prepáremosle un café juntas a nuestra hija. Sí, nada de café. Un tecito. ¿Un tecito? Sí, porque... Ok, ok. Yo me encargo de esto. No, no, no. Pero, ¿cómo se hace esto? Ay, no te preocupes. Yo lo hago. Siempre lo he hecho. Está bien. No, no. Porque. Porque. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Háganse! ¡A un lado! ¡Háganse! ¡A un lado! ¿Qué estás haciendo, mamá? ¡Me van a agrapar! Tranquilízame, mamá ¡Quítense de aquí, quítense de aquí, por favor! ¡Ravíense de aquí! ¡Briza, mamá! ¿Qué haces, amor? ¡Mi amor! ¡Mi amor, mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡No me hagan! ¡No se muevan aquí! ¡Tranquilízate, Brisa! ¡Tranquilízate, mi amor! ¡Mire por ti, mi amor! ¡Está bien, pero, por favor! ¡Bájese el cuchillo, ya! ¡No voy a bajar nada! ¡Vaya eso para atrás! ¡Todo es tu culpa, pinche recogida! ¡Vaya eso para atrás! ¡No voy a bajar nada! ¡Es tu culpa! ¡No sabes ser una madre! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Yo fui una bonita madre! ¡Fui una bonita madre! ¡Mi amor! ¡No me voy a hacer lo que te puedes contar, mamá! Tranquila, por favor, tranquila! ¡Mi amor, tú te estás! ¡Yo te amo! ¡Pero te amo, mi amor! ¡Mamá, por favor, dame el cuchillo! ¡Mi amor, yo te amo! ¡Mi amor, yo te amo! ¡No voy a hacer algo de lo que te arrepientas! ¡Por favor! ¡No te gusta! ¡No lo voy a saltar! ¡No lo voy a saltar! ¡Váyase por allá! ¡Yo soy una buena madre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mi amor! ¡No vas a ser una buena madre! ¡Nunca lo fuiste! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo soy una buena madre! ¡Nunca lo fuiste! ¡No puedes ser una buena madre tampoco! ¡Ella fue la mejor madre que pude haber tenido! ¡Ella va a ser mi ejemplo para este bebé! ¡Para mi bebé! Este bebé que estoy esperando va a ser su ejemplo porque ella sí es una madre y sabe ser una madre ¡¿Qué estás diciendo?! ¡¿Qué estás diciendo?! ¡¿Qué estás diciendo?! ¡Tú nunca fuiste! ¿Qué estás diciendo? ¡Mijón! 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 ¡Se me ha matado! ¡Se me ha matado! ¡Se me ha matado! ¡Quítate! ¡Amuérete! 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 ¡Amai!